Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en la modalidad de cubecraft, en la modalidad, en el servidor de cubecraft ya y vamos a echar unas partiditas de skywars una vez que ahora está aquí vamos un poquito al lado, si un poco ya a ver y vamos a mirar acá listo, vamos viendo nos encontramos en la primera partida, o sea el vídeo anterior lo tuve que terminar así de golpe por el simple hecho de que se fue el internet así nomás, se fue el internet entonces ahora lo que voy a hacer sería hacer así, 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 así es en serio, como da eso es en serio ya empezamos mal bueno, no importa, ahora eso está en la siguiente partida sigamos, sigamos, sigamos a ver, hay un day limits pero fake a ver, vamos viendo por aquí, por acá, por acá ¿Hola? ¿Hola? ¿No te laggues? ahí está yo dije que se está laggeando bastante esto, yo dije que voy a estar muerto ya no siento los bloques ah, ya pero, ¿qué pasa? ¿soy yo o es el resto? no, el resto está con buena conexión o sea, no, no digamos que están todos está, no es en realidad Kumercraft me sorprende en realidad negativamente ¡otra vez! ¿es en serio? no, es en serio no puedo jugar así ¡oh! ¿cómo? no se puede jugar así está laggeando mucho se le transporta no sé si puedo subir este video o no si no voy a tener que llamar algo que sea así cooperativo me pegué el dedo ya, ahora estamos bien pero no sé por qué pero se lleva a laggear hay algunos que ya se están peleando ya se están peleando se están peleando este es hacker ¿es en serio? ¿cómo? wow ah, y aquí está está incluso a ver, vamos viendo ya, por lo menos este hacks lo tengo grabado así que me importa un comino como que estoy un poquito ¿está laggeado? no sé no sé no sé ustedes pero yo creo que sí yo creo que sí yo estoy un poco laggeado ah, ¿está laggeado? ah, otra vez no sé ¿Gamer? ¿Nonigamer? ¿Cómo perros vacas? Ah, este... Voy a aprovechar de tomarme una fotito con él. Aunque no sé si ese estará también. No hay entre grupitos. Ya a ver. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Por aquí, por allá. Ya, el de ahí al fondo yo no lo veo. Otra vez. Ahí está. No, yo creo que hace más daño esto. Ahí está. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Yo no sé cómo llegué acá. No sé cómo le hago a esos hits, pero bueno. Lo único que sí sé es que dignamente no soy autoclicker. Y a ver, vamos viendo cómo va esto. Vamos viendo cómo va esto. A ver, mucho en tu jueguito del puente. A ver. Ese de ahí está un poco mejor. Ahí está. Entonces, vamos viendo por aquí, por acá. A ver. Tiene filo dos. Sí, el otro también tenía filo dos. A ver. El que está ahí al centro debió haber sacado bastante loot. No sé si la idea más inteligente habría sido... A ver, yo por lo menos por aquí no lo veo. Lo veo por allá. Podría aprovechar de sacar un poco de loot por aquí. No. No. El otro está. Hola, no comes. No. Voy a morir. Listo. Era. Vamos a colocarle un GG. Además. Sí. Y va lag. Bueno. Ojalá que esto vaya mejorando. Porque hay algunas veces que los videos parto mal. Y técnicamente voy todo laggeado. Y al final. Termino siendo pingger. Y termino ya ganando. Para el resto. O lagger pero ganando. O cualquier cosa. Ya. Ojalá que esto tenga un rumbo positivo. Adiós. Ay, qué pena. Me quería tirar. Está intent... No, no. Está tirando... No está intentando tirar... Tirar a 8. Voy a ver. A ver. A ver. Va a tener que construir... Bastante. Si es que me quiere... Ay, es en serio. Por favor. No. 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 No, 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 no. A ver. Vamos a botar... No está de aquí, por favor. A ver. Hay otros que están... Por eso le hace un poco mejor que yo. A ver. No. No, compañero. Voy un poco lagueado. Bueno. A ver. Tendría que aprovechar entonces... Entre los parones que me están dando. A ver. A ver. Vamos viendo por aquí. Por acá. Vamos por aquí. Vamos por acá. Era. Oh. Una espada de diamante. A ver. Quedan dos jugadores. El otro debe estar chetándose en el centro. No. El otro no está... No está en el centro aún. Pero debiese estar chetándose. A ver. Eh. ¿Qué pasó? Vamos a poner un signo de pregunta. No sé qué habrá pasado, pero bueno. Mira. Una parte de la ganada. No sé si eso será bueno. Por el modo que gané. O no sé qué. Pero lo único que sí sé. Es que... Ah. ¿Lobré tres kills? ¿Verdad? Yo pensaba que me había hecho uno nomás. Vamos a sacar esta TNT. Nunca me he fiado de la TNT. Era. O sea. No me dio la pechera, pero... Esta espada de piedra no tiene... No me marca. No me marca. A ver. Si usted me construye el puente, yo creo que podría hacer algo bueno. Ouch. ¿Este es hacker? Ok. Lo sé. Es que... Ah, no. Parece que puso resistencia. Parece que puso resistencia. Ah, no. No es hacker. Era. Vamos a ponerle un GG. GG. Vamos a colocarnos esto. Esto. A ver. Ahí. Ah. Ese que queda. Ya. Ok. Y ahora sí. Me ahogué un poco. A ver. Vamos viendo. ¿De dónde tomó... El puente aquí el sujeto? De lo tomó de allá. Me sale mejor... Ir por acá. Como un poco de pastel. Me tapo acá. Evito que me bote por este lado. Y... Vamos viendo. A ver. Tengo dos kills. Voy a intentar botarlo. No. No va a servir. Se me acabaron los bloques. Me queda un poco. Uno más. Mira. El otro se me construye un puente. Creo que va a ser mucho mejor que... Eh... Estar esperando que yo lo construya. Y que me pueda botar. Claro que si se laggea a montones. Obviamente la partida la tengo perdida. Vamos a tapar aquí. Vamos a tapar aquí. ¿Se murió? GG. Mira y se quedó el laggeado mientras voy pasando. LOL. Voy a poner a volver a jugar porque no voy a hacer que se me laggee. Mira. La cosa es que ya gané. Tengo la cuestión aquí. Eh... ¿Hola? Bueno. La wey me marcó igual. Así que si me echa me da lo mismo. Vamos de a poquito. De a poquito. Vamos a colocar barra HV. Ya estamos entrando en otro... En otro lado. No sé a dónde estamos entrando. ¿Hola? Ah, claro. Cargó mal. Cargaron los jugadores. Están OnlyGamer. Invalled. Cargó el resto de los trajes. Cargó los jugadores. Y estoy puesto sobre mismo en OnlyGamer. Y tiene cara de droopy. Mira. Me echaron otra vez. Ya. A ver. Creo que ahora empezamos un poco mejor. Lo que sí sé es que ahora OnlyGamer no está. Ya. Vamos a empezar con nuestra partida más. A ver qué tal nos va. Sigue todo normal. 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 Oh, bueno Ok No es mi culpa que yo vaya mal A ver Vamos viendo por aquí Vamos viendo por acá Aquí Yo no sé cómo le doy a estas cosas Perfecto No sé cómo Ahí, ahí, ahí Ya, listo Lo tengo que apurar porque aquí Esto es un rabio A ver, veo el name tag ahí Casi, 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 casi A ver A ver A ver, vamos acercándonos despacio, despacio, despacio Voy a sumar el name tag Bien, me lo maté Y eso que él estaba casi full traje Y yo no estaba ni siquiera Mira, tenía hasta incluso botas de diamante Tenía cosas de diamante Yo ni siquiera tenía pechera Lo bueno es que aquí por lo menos no me quitan los bloques Uh, al menos eso pienso Al menos eso pienso yo Uh, casi Vamos viendo por aquí No hay nada A ver, sé que aquella persona está buscando Ya, ok Ah, no, pasa las telarañas ¿Cómo que voy un poquito a la guiado? A ver, el otro me está tratando de tirar flechas Yo debería tirar Ponerme atrás Y a ver si es que no me tira tampoco, eh No, me tira Ah, no se cayó Yo pensaba que le había dado Ok Ok, ok, ok Y lo están hinchando por el otro lado A ver, si es que Uy, ahí está Que no le doy, que no le doy Ya, ok 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 Me mató Me mató Bueno Sí Mira, voy a poner lag Me importa un comino Sí Da lo mismo Mientras sea lag No O sea, no creo que sea causa de enojo Además si a rostro creo que también va lo mismo O sea No sé si soy yo el que está teniendo lag O es la O es el servidor en sí que está teniendo lag No sé Después voy a ir a jugarme a Comugamers A ver si Ah, ojo Comugamers También el otro servidor que juego ¿Ya? Juego una modalidad distinta ¿Ya? Vamos a ver si ahí también se presentan los mismos problemas ¿Eh? Haciendo así sería yo el Por decirlo así el problemático Vamos a tratar de ganar la altura ¿Hola? ¡Ay, ok! A ver No sé qué decir No sé qué poner ¿Qué perros vacas son ellos? Ya, a ver Vamos haciendo así Así Vamos con nuestra partida Ahí 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 Listo Agua así 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 Las botellas De experiencia Y vamos a hacer así Y ya estamos listos Hay uno que ya murió Y primera vez que veo que Ay, yo pensaba que no le daba Yo pensaba que no daba Yo pensaba que no daba A ver si no A ver si me lo cargo Si me lo ha cargado Me quería hacer team No puedes hacer team A ver El otro tiene pinta De tener una espada No, claro Ah, ya 20 Tan rápido Ahora esto ya está picando ¿Estos son normal? No parece No tienen pinta De ser normal Estos cofres No, en serio No tienen pinta No Además iba Creo que iba con una pura bota De diamante Una o algo más SarpinGT Ese que yo sepa Ha sido rectificado por LeMacho Que es un youtuber Que también Eh, como se llama esto Le Soy suscriptor de él Que yo me acuerde Ya Eh No sé A ver Vamos viendo A ver ¿Hola? Ah, ahí está Ahí Ahí Listo Puchao Me tiré Me tiré Creo que me tiré De atrás Me tiré Me tiré Muy atrás Voy lag Voy lag No puedo hacer eso Ahí está París Mapas Mapas de París Vamos Creo que con la ¿Hola? Esto me permitió De Ya A ver 5 5 4 3 2 1 Ya Por lo menos Aquí voy un poco Mejor de ping O sea No es el ping Más ideal En el cual He estado Jugando yo Pero Es En comparación Al resto Es mucho mejor Vamos haciendo Así Así Ahí 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 No me ha comido La manzana Ahí está Hola Estoy laggeado Otra vez Me dan Para mí Aquí ya me mataron Ya me han matado No Ah No me ha matado Ahí Lol Ganando con lag Eh Mira Pechera no tengo O sea O sea Lo que en realidad Necesitaba yo De De estas De estas personas Era una pechera No Ah Claro Y el hacker Ah Este mismo O sea Lo único que pido yo Es que se Que lo bañen Lo único que pido A ver Vamos con otra partida Ahí No A ver Vamos a hacer así Voy yendo por acá Ahí está A ver Yo creo que ahora Vamos a tratar de ir a la segura Ah Mira Me lo maté También Mira Tiene un par de botas Que es lo que Por lo menos Me conviene Y otra vez Viene alguien más ¿En serio? Pongo una manzana Pongo esto No hay nadie más Que me siga No hay nadie más Porque ya me han venido Tres personas ya En efecto Tres personas Ya Ahí Al 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 otro lado Veo una La otra No la veo Nada Todo ocurre Y está Revisado Ya A ver Ahí tengo esto Claro Estoy ocupando Ah Y el otro está en el centro Ok Siene flotos Está en el centro Ah no No está en el centro No está en el centro Vamos a colocar Una resistencia Por detrás Adiós Los otros Los otros los veo Ahí al fondo Ya Ok 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 Hola Ahí está A ver Voy a tirarme Por aquí Por aquí A ver Vamos a ir Vamos, gané La técnica de la labista GG ¿Cuántas kills me hice? Ah, 5, bien, nice A ver Hoy día estoy teniendo Mala suerte con el Con lo que estoy diciendo del En este mapa Ya Hago así Ya Coloco este bloque de aquí A ver, vamos viendo Ok, adiós Adiós Ya me llevo Uy, 3 kills ya Nice No, este ya me mató Este ya me mató Sí, en defecto Me mató No me había dado No, parece que no No, no, porque me maté A ver No, parece que todo me lo lanzó al vacío Eso es lo malo De lanzar al resto al vacío O sea, ya Una que puede ser una Una gran Por decirlo así Yo comía una buena estrategia Como para poder ganar antes Y para poder salvarse antes Pero lo malo es que no tienes el loot Salvo que tengas Los perks activados Pero no A ver, aquí hay alguien que ya tiene Ah, este ya llegó Ya llegó Ya llegó Ay, qué pena El otro se cayó Vamos a recoger un poco de sus cosas No, no me sirve nada Ya Mira, igual me mató Ya estaba revisando ya Tenía el juego partido Pero creo Creo yo ahora Creo que Va mejor el internara Ahora va mejor Porque por lo menos El mío ya no se me está parando tanto ¿Cuánto se me paraba? ¿Cuánto se me paraba? ¿Cuánto? Se me paraba tres veces Por cada diez segundos Ahora por lo menos Eso no está pasando Ahí 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 está Ya, entonces Ahora me aporta Llegar al otro lado Al otro lado Al otro lado Al otro lado Ahí No puede ser Ok Va con un poco Un poco de parones Pero en comparación Vamos mejor Ya El otro se cayó Este invisible Anarnia Listo Vamos Ok, 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 ok A ver Hace más daño esto Este tiene Tiene de todo En realidad Bueno No sé No sé qué será eso Bueno Después lo voy a ver Aquí lo último Que me hice Fuera un 3-kill Que es lo que más duré No voy a pedir mucho Pero espero ganar Ya Ahí Estamos con el mapilla De bambú Por favor Que lagueado va esto Uh 122 de ping Claro que Otra vez Ya A ver Ahí está Ahí está De a ver Y eso fue lo que me dio No Hace más daño Esto La verdad que puedo Seguir cogiendo cositas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Le estoy pegando Con la caña En sí Lo más probable Es que me muera Por eso Sí Me morí por esto Ay Ojalá 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 No Por aquí Hay dos cofres más A ver Vamos viendo Que es lo que puedo hacer Con ellos Vamos viendo Es interesante Lo que puedo hacer Con esto A ver Ahí 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 Ese de allá Me está mirando Un poco raro No El otro vino Hola Y el otro vino El otro vino a rapiñar En realidad Que puedo hacer A ver Vamos a pescar El tiro de los cofres De arriba Vamos a ver Vamos 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 Y una pechera mejor Listo El otro se fue para allá Ah El otro está ahí A ver si podemos ganar El mapa A ver Hola Hola Me he salvado Del lag Listo Listo GG ¿Cuántos kills? Dos Nivel 11 Yo creo que estamos Con el último mapa A ver si No muero tan rápido A ver si Kibo GT No sé quién es Ya Y a ver acá, listo, hago así y vamos viendo por uno de estos por aquí, por acá, por allá, por allá por allá ay, que soy tonto me caí bueno, no importa, sigamos, sigamos, sigamos voy a reventar la chain tea listo, listo, listo hace más daño a esto a ver, si no me apuro bastante mira, ahí se cayó vaya, vaya, vaya sigamos, 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 sigamos a ver, si son partidas cortas no vale la pena, entonces que diga que sea la última eh, a ver hola, a ver uno, dos acá, 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 listo no, por este lado no, vamos por el otro se cayó, en serio hola, estoy lequeado otra vez no, para mí aquí ya me mató ya ah, no, 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 aún no no me ha matado o al menos eso pienso uy, se salvó a ver, vamos viendo podría ir detrás de aquel sujeto pero como voy lagueado lo más probable es que esta partida termine pronto a ver, ahí hay otro por allá ya, hay uno en el centro ¿qué podría hacer yo? a ver ya, ok que sin bloque ah, ya no sé por qué pero hay algo que me dice que me, eso mismo menos mal que no había más dinamita la verdad es que hay más dinamita a ver tengo que estar atento porque aquí estoy en medio está aquella persona y está la otra la otra que la otra también va a intentar subir la van a intentar a ver hoy voy lag ya última partida ya me cansé del lag ahí vamos viendo por aquí por acá la mejor opción sería tomar por arriba bueno se va qué perro vacuno no sé no puedo volar pero qué pasa no lo pude tirar no es en serio ¿cómo? pero otra vez va laggeado ahora sí que se fue el el lag a las nubes mira ya empezó la espada que tengo es un filo 3 oh vamos me lo maté igual ya vamos vean se cayó ahí esto que me caigo que me caigo ya ok ok vamos a dejarlo ahí a ver a ver vamos vamos bien o sea ya ya creo que tengo título para este video ya estoy jugando con lag y no crees la partida que me hago ya porque el único que queda es el que me gustó el que más el que mejor ping tiene sí tiene mucho mejor ping pero tengo más kills pero no me sirve de nada si él tiene mejor ping ya o sea o sea técnicamente él tiene más probabilidad de ganar que yo ya tiene mucho mejor en efecto tiene mucho mejor probabilidad no me mato ok no no lul y solamente porque se equivocó hack short hack short hack short me dice hack short esperate le voy a decir a él porque en realidad just davey nl se me olvidó colocar esta cuestión ahí msg jugador no ha encontrado creo que había dicho la última partida pero bueno pero bueno ya ven vamos con esta en realidad no sé o sea él me metió sí lo admito me metió varios combos pero yo también lo convié diciendo que él tiene mejor ping que yo lol eso eso en realidad yo no me lo esperaba y eso tampoco jajaja ya pero en realidad no sé o sea más encima me he peleado con los de obsidiana con rango obsidiana y generalmente las personas que compran rango tienden a jugar mucho más acá y por ende tienen más experiencia ya ahora me estaba acusando de hacker pero no sé pues si yo técnicamente no me puedo acusar de hacker si es que también está cuando oh vamos me lo maté no jajaja lol podía haberme ganado más puntos pero no importa ya ya no importa no importa no importa parece que esta partida se va a extender un poco más y creo que después voy a hacer otro video creo que esta sería la última si es que duro si es que duro si duro esta sería la última si no ya no haría otra aunque yo creo que ya no más vamos viendo por aquí por allá por allá por aquí no no hay nada no me gusta ponerme en el borde porque siento que ahí es donde más pueden tirar ay me apuré por eso mismo ahora estoy ligado ahí está field ya ok 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 vamos a comer vamos a situarnos aquí primero que creo que si en efecto hace más daño esto no tengo cubo de lava si llegamos a hacer lo siguiente vamos a pescar estos cofres de acá no sabéis que anarnia vamos vamos viendo si por aquí otra vez no no ya me mató ya si me mató el osito que tierno que tierno el nombre ahora yo no sé si el jugador será será así de tierno no pero no creo ahí vamos por acá por acá por acá dale hace más daño esto hola ya a ver a ver creo que voy a ir por acá bueno y esto ha sido todo ya si les gustó el contenido aunque no creo que les guste pueden dejarme un like si quieren seguir viendo más contenido y ojalá que no no como se llama esto que no que no se me la quema pueden suscribirse y me pueden ayudar con críticas constructivas también ya siendo así creo que he dicho todo y adiós